Hola, bienvenidos a Lockdown Economy, es una iniciativa de Alter Contacts donde a través de una serie de micro entrevistas diferentes emprendedores y autónomos del mundo comparten sus experiencias e insights. Mi nombre es María Javier Maya y en esta oportunidad tengo como invitada a Clara Estrella Quevedo, ella es fundadora de Creadores de Imagen en Barcelona, en España. Clarita, buenas noches, cuéntanos un poquito sobre Creadores de Imagen, cómo surgió, cuántas personas tienes en tu equipo y cuál es la visión principal de tu negocio. Hola María, muchísimas gracias a ti y a la plataforma que te acompaña en esta noche. Como bien dices yo soy la fundadora, la ideadora de Creadores de Imagen aquí en Barcelona. Creadores de Imagen es un salón visajista que está practicando lo que es la imagen emocional, lo que es la peluquería sensorial y lo que es el diseño de la comunicación en salones de METESA. Y ante este contexto de la pandemia, ¿cómo te has adaptado a esta nueva normalidad? De repente en algún momento tuviste que parar para reformular tu estrategia. ¿Qué acciones has tomado ante este contexto? Mira, nosotros sí que tuvimos que hacer un parón largo aquí de dos meses en Barcelona con un confinamiento bastante recto. No nos podíamos mover y lo que hice fue durante esos dos meses planificar estrategias comerciales que cuando nos permitan volver a trabajar nosotros podamos fluir con la situación, ¿no? Sin horrorizarnos porque ya sabíamos cuál era el ambiente. Lo que hicimos fue especializarnos en visual merchandising. Hicimos formación de visual merchandising para comunicar hacia afuera lo que queríamos ofrecer. Y también empezamos poco a poco a movernos en los sistemas digitales, en redes sociales y hasta lograr ubicarnos en Google porque no estábamos ubicados en Google, ¿no? Entonces sí que hemos, estos dos meses de parón nos sirvieron a nosotros para reflexionar de qué nos hacía falta o de cómo podíamos adaptarnos a lo que estaba por pasar porque no sabíamos. Era totalmente incierto. Y la verdad que ha ido muy bien. ¿Cuál crees que es la propuesta de valor principal de Creadores de Imagen en Barcelona? ¿Cuál es tu principal? Creadores de Imagen es un... Nuestro principal proyecto es que nosotros sí que hacemos servicios de peluquería, pero sobre todo nosotros lo que hacemos es ayudarte o acompañarte a buscar tu imagen, ¿no? Lo que coincida lo que tú eres con la imagen que tú proyectas. Eso es lo que hacemos y la verdad que estamos muy contentos porque el uso de la imagen emocional, de la peluquería sensorial, del diseño de la comunicación, ¿qué te digo? ¿Cómo lo digo? ¿En qué momento lo digo? Todo eso a nosotros nos ha ayudado mucho y el uso, por supuesto, de la empatía como una herramienta de trabajo. Es tan importante la empatía como las tijeras de pelo en nuestra profesión. Y creo que la empatía es una herramienta hoy en día primordial, ¿no? En cualquier tipo de negocio. Y sobre todo yo como clienta doy testimonio de que, pues, muy aparte de confiar en Clarita en mi arreglo personal, me siento empoderada cada vez que salgo de su salón. ¿Qué testimonios has recibido, Clarita, por parte de tus clientes o qué has sentido por parte de tus competidores? ¿Cómo ellos se están adaptando a este actual contexto? Mira, María, realmente nosotros lo que hemos hecho es centrarnos mucho en nosotros mismos, ¿no? Tenemos, hemos estudiado muy bien cuál es nuestro target group de nuestro cliente. Entonces, estamos muy enfocados en dirigirnos específicamente a este target de clientas, ¿no? Lo que haga la competencia, realmente estamos, lo miramos, sí, por supuesto que lo miramos, pero no, no estamos buscando parecernos, ¿no? Buscamos un poco el, el, el llegar directamente a la clienta con nuestro concepto. Las clientas, desde que nos hemos posicionado en Google, seguramente la satisfacción que tienen las clientas y yo las agradezco mucho por el feedback que nos han dado. Nosotros estamos contentos realmente con lo que hemos obtenido. Y, ¿qué perspectivas ves para la industria, sobre todo del cuidado personal, de la belleza, de aquí en adelante? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo, cómo ves que se, a qué tipo de tendencias, no ves que se, se orienta a esta industria? Mira, hay tanta competencia, muchísima competencia en lo que es el mercado de, de la imagen y la belleza. O sea, es una industria realmente, ¿no? Pero el, ahora viene la parte sensorial, viene también la, la parte de lo que no digo, de lo que siento. Entonces, es tan importante el mensaje, la forma como lo digo, qué le digo a la clienta, ¿no? Cómo le planteo. Es tan importante. Ya no trabajar a volumen. Ya ningún negocio tendría que trabajar a volumen. Ninguno de los pequeños empresarios de la imagen y la belleza tendríamos que ir a buscar el volumen. Porque eso pierde la identidad del ser humano. Es solamente convertir en un número a nuestro cliente. Tenemos que saber cómo se llama nuestro cliente, qué necesidades tiene, qué afectos tiene, qué sueños tiene. Y a partir de ahí nosotros acompañarlos, sin meternos obviamente en su vida, pero sí acompañarle en la búsqueda de su imagen, ¿no? Desde el respeto, desde el saber decir las cosas, para no invadir tampoco el espacio. Realmente ahora es importante aprender a dar una mecha. Es importante aprender a hacer un color. Ahora es, ¿dónde pongo esa mecha? ¿Cómo le digo a la clienta, sin que se sienta invadida o sin que se sienta ofendida, que tal vez la cana, alguna mecha le ayude a disimular una cana, ¿no? Entonces ya es prepararnos en esa otra parte en la que no se ve, en la peluquería emocional, en la imagen sensorial. Genial. Y como emprendedora, ¿qué tipo de herramientas crees que necesitas en estos momentos como para seguir avanzando ante esta nueva realidad de ahora en adelante? ¿Has identificado alguna herramienta? O sea, ya has mencionado que has trabajado en mejorar la gestión del marketing digital de tu negocio. Pero, ¿qué otro tipo de herramientas consideras muy importantes desarrollar? Perdona. Ahora, ¿cómo está la situación, María, de que los ánimos están un poco caldeados, la gente está un poco más a la defensiva? Sí que tendríamos que trabajar muchísimo, muchísimo la parte de la empatía y la parte del saber decir las cosas. La parte del saber relacionarnos con las personas, saber qué le decimos a nuestro cliente. Solamente eso nos va a poder hacer guardar fidelidad. Porque, ¿qué espera el cliente cuando llega a un centro de negocios? Espera ser bien recibido, bien atendido. La parte del volumen, cuando hablas a tu cliente. ¿En qué volumen le hablas? ¿Con qué sensación le hablas? Toda esta parte nosotros la tenemos que aprender a rolar. Yo estuve estudiando la neurociencia y cuando aprendí todo esto yo realmente quedé impactada. Pero cuando lo puse en práctica quedé más impactada todavía. Y cuando vi la parte económica todavía más impactada. Porque puedes ver que un cliente se vuelve fiel a ti solamente por cómo le tratas. En resumen, lo que estoy entendiendo es que nosotros en este sector y en cualquiera, nosotros ofrecemos una experiencia. No solamente es un tratamiento de belleza, sino la experiencia propiamente dicha. Clarita, muchas gracias por otorgarnos este tiempo para esta entrevista. Y para finalizar, quisiera que invites a nuestra audiencia, nos cuentes dónde está ubicado tu negocio, el salón, ¿no? Creadores de Imagen Barcelona, las redes sociales con las que cuenta y cómo te pueden ubicar, cómo te pueden contactar. Muchísimas gracias, María. Estamos en la ciudad de Barcelona, en el maravilloso barrio de Gracia. Nuestras redes sociales son como Creadores de Imagen Barcelona. Y las mías personales son como C.estrella Visajista en Instagram y Clara Visajista en Facebook. Y en Google estamos como Creadores de Imagen. Nuevamente, muchísimas gracias, Clarita. Un honor tenerte como invitada en mi primera entrevista para Lockdown Economy. Y muchos éxitos. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima, María. Suerte para todos. Muchas gracias por la oportunidad de podernos comunicar. Chao. 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 Gracias por ver el video.